hola bienvenidos una vez más a este canal esta semana les traigo una compra semanal del mercadona ya saben que yo compro ahí aunque ya estoy variando los productos entre el idol el aldi mercadona porque pues los precios están cambiando un montón este voy a ver si les puedo dejar una compra comparativa con los vídeos con los vídeos con los precios de antes a los que ahora estamos en marzo así que por ahí si ves este vídeo en abril mayo pues seguramente los precios estarán más altos verdad bueno pues comenzamos como les decía trataría con lo que yo compro tampoco puedo ir por todo el mercado no habiendo precio por precio verdad con lo que compré esta semana pues voy a dejarles de un lado el precio del 2020 y del otro lado el precio del 2021 algunas cosas siguen igual pero otras no ya saben como el aceite hoy fui por aceite y no había en el mercadona traje uno de oliva pero luego pasé al aldi y estaba en 249 aquí les dejo una foto y había muy poco yo me traje dos litros nada más les hago este pequeño hueco para que vean que dos días después pues el aceite ya estaba a 2.99 en casa no usamos mucho aceite si si usamos pero muy poco no y no comemos frituras ni patatas fritas ni esas cosas pero yo sé que hay gente que si lo necesita como la repostería y esas cosas el aceite de girasol del del aldi que está un poquito más transparente porque aquí yo tengo del mercadona y es diferente a ver si se los puede enseñar el sendado pero no creo que haga mucha justicia con la cámara este es hacendado lo compré es que casi no usamos aceite yo creo que lo compré ahora unos 4 o 5 meses miren a veces se alcanza a ver la diferencia tal vez no yo exagero pero como que uno está más concentrado que otro lo ven ahí si se alcanza a ver este está más amarillito que el otro pero bueno no creo que tenga nada que ver más que el proceso o quien sabe pero bueno así estamos con el aceite la crisis del aceite ya comenzamos porque si no nos vamos a ir aquí al chisme a la controversia y eso no queremos verdad que bastante tenemos no traje frutas ni verduras porque mañana ponen el mercadillo y quiero ir a aprovechar traje estas crunchy chicken paraliza para las hamburguesas caseras que le gustan las del kfc pero como casi no me gusta llevarla bueno si me gusta pero por ahí una vez o dos lo quiero que vamos dos o tres veces al año casi no vamos pero mejor prefiero hacérselas en casa y las patatas también se las hago en casa traje unas manitas de cerdo que hace mucho que no como y traje medio kilo de vacuno este si yo recuerdo que antes estaba en tres diez y ahorita por aquí les dejo el precio creo que tres cuarenta y cinco si no mal recuerdo más o menos así les voy a ir dejando la comparación de precios para que ustedes vayan viendo cuánto han subido traje muslo descuestado con piel traje estas patatas rosas aunque yo no se hubiese traído la que ven en tu estilo porque en mi casa casi no comemos patatas y hasta se me nacen aquí miren voy a enseñar una que hay miren ya tiene hijitos porque no la comemos esta vez si las se podrá sembrar si verdad creo que se corta la mitad y se pone en la tierra creo si no me dicen miren acá hay otras así se me ponen las patatas por eso no me gusta comprar me gusta comprar por kilo pero no había no había muchas cosas aunque hay un poco de de abastecimiento unos nachos dos pomelos que están chiquititos a veces están más grandes no sé si han visto uno en el carrefour uy que es más cáscara que pomelo que está así que está grandote le traje porque a lisa le encanta todo lo que es así agridulce el kiwi el pomelo los limones las mandarinas se me anda apagando la cámara traje dos paquetes de tomate cherry porque estos como le encantan a lisa en casa le encantan y me gusta que se los ponga para el colegio y esta es fácil hoy se puede comer una pero no no la dejo porque tampoco todo en exceso pero le encanta el tomate así los tomatitos estos traje yogomix también para el colegio traje gelatina que me gusta traerles pesante está un poquito más cara pero éste me gusta que trae cero azúcar es también marca blanca y solo una kilo caloría que pues ya ven que los niños pues no se fijan en eso pero pues si podemos cuidar su alimentación estas son para mí de postre un aceite de oliva hacendado por qué refinado haciendo porque no esté no había del otro y dice bueno voy a llevar de este ya si no hay del otro pero luego pasé al aldea y recogí los otros y ya ese es aceite para todo el año ya no pienso comprar ahorita tres litros de leche una dorada cuánto fue de esta 4.70 es que está pedí una pequeña pero estaban grandes estas esta vez traje tres latitas de maíz dulce una de aris maíz blanco precocido eso estaba en unas 50 creo que siempre estado en unos 50 no sé si antes se acuerdan que tenían otra marca y en el mercadona estas humedas frescas y a performadas estas van cambiando siempre de precio porque a veces están en 80 centavos a veces están en un euro 80 70 un euro y así van cambiando ya lo he visto porque pues tengo años comprando toallitas verduras para paella esta ya trae la judía y los garrafones garrafones para cuando se antoje una paella que a veces salí salen que a veces se antoja verdad hacerla dos piezas de estas chiquitas una 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 malla de estos ajos vamos a la parte de guarrerías mientras siguen saliendo cositas que están saliendo el pan por aquí traje pan blanco sin corteza no me gusta comprar este pero un día a elisa se lo dieron a probar en un cumpleaños y ella no sabía que vendían de este tipo de pan de corteza yo siempre se lo había comprado con corteza y dijo que este que si yo algún día encontraba el pan que venden hacen sin corteza se lo comprara y pues ya es el que le compro pero no me gusta porque no rinde para nada me gusta comprar el paquete de 28 rebanadas que venden ahí en el mercadona este se me acaba súper rápido y ni alcanza apenas y alcanza la semana traje unos rufles traje como ya empieza casi la operación bikini traje este pan integral me está cayendo todo traje pan integral que este se dice que está en bajo en sal y azúcares este me dura un montón de tiempo se trae un montón de estos muchos también apenas y duran la semana no sé por qué está comiendo se estará dando un estirón la niña porque dice que dice que colorante sin colorantes y sin conservantes el traje huesitos que les regala las amigas traje este producto para el baño desinfectante este también lo venden ya en en este una presentación más pequeña antes venían un litro 800 si mal no recuerdo y ahora solo un litro no sé por qué traje coca cola sin azúcar y sin cafeína porque a veces tengo visita en casa y no tengo nada que ofrecerles ahí traje un litro de leche asturiana entera de esta no creo que tenga por ahí la comparación de precio porque creo que nunca había comprado de esta en el mercadona pero bueno galletitas de estas para ponerle en el almuerzo de postre trae cuatro mini cookies con aceite de girasol óleo de girasol alto oleico hacendado también y traje los helados de vainilla que le encantan aquí a la familia estos cuantas 36 piezas es de vainilla y está rico porque tiene un poco de chocolate y nueces y ya casi terminamos yo creo que a lo que casi no le suben al alcohol yo creo que a lo que casi no le suben precio es al alcohol no quieren volver alcohólicos traje seis cervezas de estas para tener en casa traje también un tomate triturado hacendado traje este cuatro aguacates aunque algunos están verdes los voy a poner yo los pongo a madurar aquí tengo el papel así en papel periódico a veces los enseño así lo ponemos aquí y por ahí lo dejamos ya depende unos dos o tres días los guardamos y bueno ahí los checamos mejor que se maduren así que se maduren en la marea en la si en la nevera o en alguna otra otra traje gusanitos dice lisa les traje pasta de estas que están así como espiral también marca hacendado cuando es esto 500 gramos traje pepinos porque hoy lo vamos a comer si no me esperaban para mañana para el mercadillo y traje jamón cocido extra lonchas finas de hacendado de la casa tarradellas muy famosa las piezas también son de casa tarradellas este le encanta elisa y bueno creo que es todo por hoy si es todo por hoy ahora les digo cuánto fue de todo de esto fueron 59 04 más los cinco euros del del aceite del aldi a ver si lo alcanzan a ver 59 puntos bueno pues así me despido espero que les haya gustado este vídeo espero que hayan podido un poco comparar los precios como andan por ahí este pues muchas gracias por estar aquí como siempre no se olviden que tengo un millón de redes sociales donde me pueden ir a seguir si me extrañan en la semana que ahorita ando un poquito inactiva en el instagram porque pues las ocupaciones de suscribirte en ese botoncito rojo que está ahí abajo si es que este canal te gusta y déjame un dedo gordo si este vídeo te gustó y pues bye bye nos hace como qué con quemaría no como esa vez